Se acabó todo el dolor Ya me aburrió tu fantasía Mi cora cambió de canción Porque esa ya se la sabía Escucha bien, esta fue la última vez Que aguanto no inmadures Hoy ves todo lo que tenías Y por idiota lo perdías Tengo necesidad De gastarme los labios sin amar Esta noche salgo pa' la calle Bailo pa' mí y no lloro por nadie Siguiendo la tuya hasta que salga el sol Esta noche tú vas a olvidarme No sé pa' ti, no vienes a llorarme Tengo la puerta y quiero lugar que pase Que pase Mamma mia Mamma mia Mamma mia I really, really, la, 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 love the way That my body moves with the waves Y tener todos a mis pies Yo ya no voy de buena Trago esa labia que está envenena Run away, run away, no more Run away, run away, no Ya no hay condena, tengo una llena Esta noche salgo pa' la calle Bailo pa' mi, ya no lloro por nadie Salgo la tuya hasta que salga el sol Esta noche tú vas a olvidarme No soy pa' ti, no vienes a llorarme Tengo la puerta y quiero al lugar que pase, que pase Ay, 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 mami mía Ay, 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 mami mía Ay, 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 mami mía Esta noche salgo pa' la calle Bailo pa' mi, ya no lloro por nadie Sudando la tuya hasta que salga el sol El sol Voy de paso para recordarte Que no vuelvo pase lo que pase Perdiando la puerta y quiero al lugar que pase Que pase, yeah Ay, 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 mami mía Ay, 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 mami mía Ay, 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 mami mía Ay, 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 oh Yo tengo que llenar Pero sigues aquí